Hola a todos y bienvenidos un día más al canal, hoy por fin estoy de vuelta por aquí todavía medio recuperándome de la operación de muelas porque bueno, para los que no lo sepáis ese es el primer vídeo que atendréis en este canal, mi nombre es Ana, me presento y bueno pues ya en el último vídeo os comenté que me quitaban las 4 muelas del juicio, operación porque estaban las 4 dentro y además 2 de ellas fastidiadillas, horizontales, así que nada llevo 2 semanas de baja en casa, fatal, la verdad la recuperación no voy a negar que ha sido bastante dura, pero bueno ahora ya empiezo un poco a ver la luz, aunque no os voy a decir que estoy 100% recuperada porque no lo estoy de hecho me acabo de tomar un enantium para poder soportar esto y a ver como llevo el hablar tanto rato porque los hauls se hacen largos y sí, como os acabo de adelantar, ya os he hecho spoiler, aunque en el título ya lo habréis visto, hoy os vengo con el super haul de las rebajas que es que aunque no estoy bien 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 del todo, no quería dejar pasar más tiempo porque quería haberlo grabado antes pero con todo el tema este pues no he podido, pero no quería que pasar más tiempo para que si todavía os gusta algo y podáis tener opción de encontrarlo, así que por eso os lo grabo ya, a pesar de que todavía me podéis ver un poquito hinchada si os fijáis bien y además vengo con herida de guerra como podéis ver ahí en mi mejilla porque ayer, bueno el viernes por la tarde de noche estuvimos de boda en la boda de mi primo y bueno pues me caí, me pegué un porrazo contra la rama de un árbol y me hice polvo la verdad y este ha sido el recuerdo de la boda, pero bueno todo se quedó en eso y no hay que lamentar nada más y bueno pues también para los que no lo sepáis y que os ponéis un poco al día y que os cuente también pues eso todo lo que haya ocurrido en mi vida en estas últimas semanas que he estado un poco más ausente tengo un canal de vlogs donde os tengo pues ahí un poquito más al día, os cuento mi día a día, mi rutina, etcétera que os lo dejo por aquí arriba por si os gusta también esa temática de vídeos y además de verdad sé que los hauls son largos, de normal os gustan un montón y los veis enteros, yo lo sé pero hoy más que nunca os pido que os queréis hasta el final porque hoy viene el haul o sea con sorpresa incluida porque ya os dije cuando llegamos a los 10.000 suscriptores tanto en Instagram como en Youtube que esperarais que quería haceros una sorpresa que bueno pues la verdad que ha habido bastante follón y luego se me ha acumulado con cosas mías personales y se ha ido atrasando pero yo lo que prometo es de verdad así que hoy vengo con sorpresa para celebrar esos 10.000 seguidores tanto aquí como en Instagram y va a estar muy guay, de verdad os va a encantar y luego además supongo que este vídeo lo voy a dividir en dos, voy a hacer como la primera parte del haul con cosas de rebajas que hay cosas que yo me compré en temporada pero que sé que las he visto que están en rebajas entonces os lo voy a incluir como en haul de rebajas y luego otro con cosas de temporada que no están rebajadas también por si os interesa que me he ido comprando estos últimos meses para que también pues lo veáis pero para que no se haga tan largo lo voy a dividir en dos y primero voy a subir este de rebajas porque creo que urge más así que nada, que no me enrollo más, que os quedéis hasta el final porque va a estar súper guay y también antes de empezar os digo las joyitas que llevo que siempre le preguntáis bueno los anillos ya lo sabéis porque os los he dicho en otros vídeos pero los collares son de la web que ya os hablé de ella hace un tiempo que se llama Happiness Boutique que tienen collares, pendientes, bueno todo tipo de bisutería muy de este rollo minimalista que me gusta a mí y me cogí estos, este que es más tipo choker, más entalladito al cuello de cadenas, de cruces y luego este el candado que me parece muy original la verdad y también os voy a dejar en la cajita de info el código de descuento que me han dejado para que podáis disfrutar de un 10% de descuento en compras superiores a 19€ que está genial y nada que si os gusta, os apetece echar un vistazo os lo dejo todo en la cajita de info y ahora sí, por Dios, cállate ya Ana, vamos a empezar muchas de las prendas que os voy a enseñar, algunas de las habéis visto incluso por mi Instagram porque he sido subiendo looks de ellas así que os la voy a dejar por aquí abajo si no me seguís por Instagram para que podáis ver los looks que los voy subiendo cada día intento subir fotos, aunque ya os digo que estas dos últimas semanas pues como he estado con lo de las muelas pues no he podido hacer fotos y he estado un poquito más ausente pero bueno, que de normal cada día subo fotos de looks y de cositas de moda así que ahora os lo dejo por aquí por si os interesa y voy a empezar ya random porque lo tengo todo aquí apilado y conforme voy cogiendo os voy enseñando estos dos jerseys son de mango, yo lo que hago también en rebajas es aprovechar para cogerme cosas de la próxima temporada es decir, para invierno, para otoño, porque sale muchísimo más barato o sea, rollo abrigos, botas y cosas así que de normal son cosas caras o jerseys que ahora en rebajas se quedan tiradas de precio y que yo sé que le voy a dar uso no lo hago mucho pero sé que en básicos o cosas que son buenas y que de normal son muy caras tienen mucha rebaja, pues creo que merece la pena estos dos jerseys tampoco es que sean una súper diferencia, ¿vale? de temporada a hora pero me gustaban porque sí que iba detrás de este tipo de jerseys y que son más también de entretiempo y para aquí también para Valencia que tampoco tenemos un invierno súper friolero pues creo que van muy bien y aunque os los voy a enseñar y si los salgo con ellos puestos me vais a ver que me vienen un pelín grandes es porque me cogí una M y me van grandes y ya me he pedido la S pero estará en camino entonces me pedí este jersey de punto finito calado amarillo porque quería un jersey así de estos pues os digo finitos para entretiempo para ponerme por ejemplo con una falda que tengo de piel de estampado de serpiente que me encanta la combinación que ya la vi hace un montón de tiempo por Instagram y no me hacía con un jersey de este color con vaqueros, o sea no sé, me parece un jersey muy básico, muy sencillito así como con calados y formitas pero que tiene un color muy original este costaba, bueno es que ya sabéis que los online vienen sin precio pero este creo que costaba como 30 euros y me costó 12, más o menos así, ¿vale? todo lo que encuentre, que esté todavía en online, en la web, lo que sea os lo voy a dejar en la cajita de info pero ya os digo que os voy a adelantar porque ya he estado mirando antes que hay muchas cosas que todavía queden online en tienda a lo mejor tenéis suerte pero online poco, ¿vale? lo digo para que no os asustéis y veis que a lo mejor hay 4 links de todo lo que os voy a enseñar porque es que no he estado online vale, y luego este sí que es un poquito más gordito que me encantan estos jerseys también es así calado, en color blanco como también como con borditas con, es que no sé cómo se llama como si fueran circulitos, bolitas pequeñas, en color blanco, en crudo y lo mismo, este sí que creo que costaba 36 euros y me costó 12 también me encanta, o sea, es que esto yo los jerseys son una loca, los jerseys tengo 50.000 jerseys de todos los colores de todos los grosores, de todo pero es que soy una fanática y es lo que más me pongo en invierno y vamos, que les voy a dar muchísimo uso luego este vestido que sí que me lo habéis visto en Instagram ya y que me encanta, no me puede encantar más y que además aproveché una promo que hicieron en Mango de esto de entretiempo que te hacían un 25% creo de descuento en todos los vestidos y me cogí este que es un vestido largo, blanco que hace chulísimo para verano con florecitas o mariposas o no sé exactamente lo que está bordado los tirantes son llevan para hacer la lazada el cuello es en pico tanto por delante como por detrás y me parece espectacular, la verdad o sea, me encanta y no sé en cuánto está porque yo me lo compré en temporada pero costaba 50 euros y ahora pues supongo que estará más baratito y me cogí la talla S luego, este mono que os flipó cuando me lo cogí y esto también me lo cogí en temporada pero sí que está rebajado y esto sí que está todavía online por lo menos ayer o antes de ayer que lo miré todavía estaba en la web y quedaban bastantes tallas es este mono que cuando os lo enseñé por Instagram os encantó que es de Zara Kids y es un peto, un mono en cuadros con un tejido medio lino medio, no sé, algodón comodísimo queda chulísimo con una casta de manga corta blanca debajo de tirantes o sea, es que es muy guay lleva aquí arriba en los tirantes como si fuera un lazo pero que no se puede quitar por detrás lleva la cremallera para subírsela y lleva dos bolsillos en la parte frontal y bueno, ahora a mí me costó creo que 23 euros o 26 y está por 10 así que está súper bien y yo llevo la talla 13-14 que es la más grande que hay y me va pesquero pero a mí como me gusta así pues no pasa nada pero del resto me viene bien así que este mono me encanta y vosotros que tenéis la oportunidad de cogerlo lo más barato luego, este mono que es un mono de pijama para dormir de oiso que la verdad que yo nunca he utilizado monos así para dormir pero es que no me lo quito es comodísimo me parece que es así mono porque así pues un poquito más arreglado no voy tojar a pastrosa como voy yo siempre bueno, si me veis brillar durante el vídeo es que estoy aquí sin aire acondicionado sin ventilador con los dos focos asfixiándome de calor literal ¿vale? pero bueno eso que es este mono en color verde militar con lo que es la parte del escote de encaje de color clarito luego lleva aquí la cintura como una goma y luego la parte del pantalón que es corta también lleva el encaje me parece chulísimo ya os digo es muy fresquito muy cómodo me lo pongo todos los días vamos que lo lavo y en cuanto está limpio me lo vuelvo a poner me costó 15 euros y bueno lo descubrió mi madre que estaba yo haciendo cola para pagar y me dijo ay mira el tamaño y me dijo ay que chulo tráemelo y me lo llevé así que muy muy guay y luego no hice también me cogí esta camiseta que yo siempre aprovecho también en no hice ya sabéis para mirar cosas de deporte aunque esta vez la verdad me han decepcionado no había mucha cosa que me gustara pero bueno esta camiseta sí que me gustó aunque es un tejido un poquito grueso para ahora verano entonces ya pues para cuando empiece a refrescar un poco sí es sin mangas en color gris un gris marrón topo y luego lo que me gustó así más original es que lleva aquí la parte de la barriga como una abertura y más gordito pero ya está tampoco tiene mucho más o sea es muy básica por el resto de de la camiseta me cogí la talla S valía 20 euros y me costó 15 así que tampoco es una súper baja porque ya os digo que hoy son tampoco es que rebajen mucho las cosas en mango también cuando me compré el vestido largo que os acabo de enseñar aproveché para cogerme este mono que este también me lo habéis visto por Instagram que me encanta o sea es muy ochentero pero es que a mí me flipa que es este mono de color blanco con los botones así tipo nácar y marrón el cinturón anchote con rectangular el cuello con solapa o sea me parece espectacular me parece chulísimo queda genial me lo he puesto ya como dos o tres veces costaba inicialmente 40 euros a mí creo que me costó como unos 30 con la promo hasta el 25% pero ahora también está rebajado y creo que está en 20 euros lo que no sé si quedan muchas tallas pero bueno yo me cogí la talla S vale este vestido que también es de Zara Kids que este lo utilizo pues para la playa la piscina pues que me flipó y es que me encanta es este vestido de aquí que lleva todo lo que es la parte del pecho como en tejido nido de abeja con colorines todo el vestido es así lleva forro con un montón de colores y luego la espalda es abierta y cruzada al tirante con los pompones es que de verdad no me puede parecer más bonito veraniego y bueno y de todo así que me gusta un montón y este me lo cogí en temporada yo no en rebajas no lo he visto en la web ni en ninguna tienda no sé si estará rebajado pero yo me lo cogí en temporada y me costó creo que 22 euros y por supuesto la talla 13-14 siempre en Zara Kids la más grande en Oiso me compré un bueno dos camisones os voy a enseñar solamente el que es de rebajas porque el otro es básico de temporada yo os lo enseñaré en la otra parte del haul pero bueno son dos camisones que me los he cogido para ponérmelos de vestido de hecho anoche me puse el que os voy a enseñar ahora de rebajas y es que me encanta porque el tejido es así satinado típico de camisón pero los colores son muy chulos para verano cuando estás morena favorecen un montón y bueno la verdad que me he aficionado bastante a este tipo de sabéis que yo soy muy de tops lenceros con el encaje que eso sí que lo llevo utilizando un montón de tiempo y de hecho vais a ver que me he cogido tropecientos porque es que soy una loca pero lo del camisón es que me encanta o sea me chifla este sí que es de rebajas vale y me costó 15 euros y creo que inicialmente valía 30 es este de aquí en un color como vino maquillaje no sé color carmín con el escote en pico lleva aquí en la parte del pecho que te hace la forma del pecho pues es un típico camisón básico pero lo que más me gustó es la espalda que me parece espectacular con toda la espalda así al aire las tiras cruzadas bueno la verdad que es una pasada queda muy bien puesto y bueno es que de verdad probadlo de poneros un camisón de vestido porque es otro rollo es otro nivel me recuerda mucho a las típicas marcas estas que hay australianas tipo POS o POSE no sé cómo se pronuncia que otra marca hay también australiana que me gusta un montón bueno típicos vestidos australianos que van siempre como muy básicas están súper morenas ellas muy rubias ahí despamparantes muy morenas y con sus vestidos todos satinados no sé me recuerda mucho ese rollo que a mí me gusta muchísimo y como es difícil de encontrar en lo que es vestido en sí en tienda pues la verdad que lo vi en camisón me lo probé me gustó un montón y es todo un acierto luego este vestido que también lo habéis visto en mi Instagram que no me puede gustar más y es que este me lo cogí en temporada porque dije esto me lo tengo que coger porque luego me voy a quedar sin él porque tal y ya lo he visto en rebajas en un montón de sitios por 10 euros a mí me costó creo que 26 pero bueno ¿qué le vamos a hacer? no pasa nada mi ansia es mi ansia ya lo sabéis y es este vestido de Zara blanco que me parece tan espectacular muy del rollo que os estaba contando con los tirantes finitos la parte de todo lo que es el pecho con encaje bueno es que lo tengo abierto vale pero con encaje con los típicos botones de estos de antaño de los años 80 me gusta mucho este rollo vintage es que yo siempre lo digo yo soy de los 90 ¿vale? porque nací en el 91 pero es que yo mi época aunque sí que me identifico con los 90 también creo que en mi época como que más me siento identificada son los 80 porque me flipa la música de los 80 me flipa la ropa de los 80 o sea ahora que estaba viendo Stranger Things la tercera temporada que por cierto me ha pasado la recomiendo si no lo habéis visto me flipa o sea es que me flipaba todo la música la ropa que llevaban todo digo es que yo soy de esa época o sea yo me identifico con los 80 y me recuerda mucho a esto ¿vale? ¿no? a todo lo que es la ropa vintage que llevaban pues nuestras abuelas nuestras madres con los típicos botoncitos vintage y luego el resto del vestido es también tipo satén lencero lleva forro y lleva una abertura aquí hasta abajo espectacular que os voy a decir me encanta de este vestido sí que llevo la talla M yo ya sabéis que soy también muy fan de este tipo de pantalones así más rollo de vestir de talla alto para ponérmelo con camisas con camisetas para trabajar y no para trabajar porque este lo veo como vestido o sea que es vestidor que te lo puedes poner para trabajar o para un look más vestido pero que también le puedes dar un rollo casual así en verano hace mucho calor y yo soy incapaz de poner un pantalón largo porque es que me aso literal o sea me aso a lo mejor ahora que me voy a ir de vacaciones a Tenerife que allí es un clima un poco pues que hace buen tiempo pero por la noche hace fresquito corre el airecillo y tal pues me lo puedo poner una noche y lo puedo sobrellevar pero aquí en Valencia imposible o sea imposible ya esto hasta septiembre octubre no te lo puedes poner pero me lo cogí porque está muy guay es este pantalón de color crudo de talla y alto con pinzas queda muy muy bien o sea favorece un montón iba con un cinturón marrón pero que a mi no me gusta con el cinturón y ya os digo me cogí la talla XS porque yo todo lo que es de talla y alto como tengo la cintura más estrecha me cojo la XS a mi me costó creo que 20 así que bueno está bastante bien de pool me cogí estos pantalones que yo ya los tenía fichados de temporada y no me los había probado me los probé me gustaron ya sabéis que yo soy muy de mam jean en cuanto a vaqueros se refiere entonces me cogí estos en este color azul clarito que me encanta ahí tengo como un pelo por aquí no sé que son en este tono súper clarito y lo que tienen diferente es que la cintura es elástica con goma entonces bueno la verdad que quedan bastante bien ya os digo el mam jean costaban 26 euros y a mi me costaron 13 o sea que la mitad justamente estaba muy bien me cogí la talla 36 y bueno pues es un básico luego en Vesca me cogí esto que llevo que es un body pero tipo camiseta básica de estas de algodón de toda la vida de estilo nadador y es un body 4 euros me costó así que genial y me gusta un montón y me cogí también este body que no puede gustarme más y eso que yo no soy muy así de flúor no me habéis visto mucho con flúor pero bueno este body me encantó como queda es un body color amarillo verde fosforito con el tirante muy finito así en asimétrico luego la parte de abajo es muy tanga pero bueno como es un body que si te lo vas a poner con un pantalón o una falda encima entonces no se ve y es cómodo no se clava ni nada y bueno pues me gusta un montón para verano es que estás morena y es como si te pierdes en algún creo que es fantástico para festivales conciertos etc si te pierdes entre la avalancha de gente pues se te va a encontrar fácilmente y la única rabia y pega que le doy es que bueno me lo puse una vez y del roce de llevar el bolso cruzado del bolso mira se me ha hecho pelotilla en la zona donde rozó el bolso y me da un montón de rabia porque me lo he puesto una vez y ya tiene pelotilla entonces es como si se hubiera pelado y me da mucha rabia pero bueno y esto me costó creo que 6 euros o 7 euros o una cosa así más de 8 no o sea imposible y de este me cogí la talla M bueno lo recuerdo le he cortado la etiqueta ya pero una M seguro y de la camiseta esta danadora también creo que una M y luego en Zara también me cogí este vestido que os lo enseñé por stories hace poco que es de crochet y me encanta sabéis que soy una friki del crochet y cuando vi este vestido dije lo quiero y es un vestido blanco corto de crochet todo tirante así como con bordadito en forma circular y es cruzado por detrás los tirantes se sube con una cremallera lateral y bueno pues ya sabéis un vestido básico blanco de crochet que es que yo esto me lo pongo hasta la saciedad y me costó 20 euros costaba 30 me costó 20 euros y me cogí la talla S pues vale en mango me cogí también este collar que me gusta un montón me lo he puesto ya varias veces también a ver si os lo puedo enseñar bien vale este collar como con bolitas rojas y conchas y que ya sabéis que yo soy muy friki del tema conchas y tal y este me lo cogí super al principio de rebajas y creo que me costó no lo sé pero yo creo que 10 euros o 8 euros o una cosa así me costó por ahí y muy guay luego como os comentaba al principio que soy una friki de los tops de encaje como podéis ver aquí este es el que yo ya tengo que me habéis preguntado un montón por él mil veces porque es que me los pongo solos debajo de monos debajo de mil cosas entonces aproveché y me cogí un montón la verdad me cogí este que es blanco en tejido más así de lioncel algodón muy guay en la talla S de mango todos son de mango la verdad que este tipo de tops casi siempre me los compro en mango este costaba 16 euros y pues no sé cuánto me costaría a lo mejor 10 o una cosa así luego me cogí este que es muy parecido pero como veis el tejido es más brillante es como satinado y en un color beige pero la forma es exactamente igual el tirante fino y el encaje este también me cogí la talla S y este he tapado el precio pero bueno luego si no os lo miro y os lo intento buscar pero bueno que por ahí también como unos 10 o 12 euros y luego este que sí que habrán visto también que lo he subido a Instagram que es totalmente satinado en color crudo lleva aquí los botoncitos en el centro y este bueno no te lleva etiqueta porque ya me lo he puesto lleva esa talla S y creo que también me costó como unos 12 euros y me lo he cogido igual en negro y como ya he visto que bueno pues de algún rocecillo lo que sea se ha enganchado me lo cogí exactamente igual en el mismo color en la misma talla para tenerlo para cuando este le dé tanto tute porque yo sé yo sé que soy la típica que este tipo de tops es que les doy muchísimo tute de hecho este que lo tengo ya un año lo tengo ya como sobadillo sabéis de todo lo que me lo he puesto pues como sé que soy muy cuando me da por algo muy así pues digo mira me lo voy a coger que creo que se me quedaban 10 euros y lo tengo ahí para cuando este ya lo haya gastado mucho pues tener otro porque me encanta como queda la verdad y estas cosas hacerlas porque si hay algo que os guste y veis que tal y todavía lo podéis coger y además rebajado hacerlo porque luego vais a arrepentir porque ya no vais a encontrar nunca ninguno como el que os ha gustado tanto y eso yo lo tengo súper comprobado vale y ya acabando ya me cogí también por si os interesa esta mochila para trabajar o para cuando voy de viaje lo que sea porque es más rollo mochila maletín para todo tema ordenador y tal entonces en Parfois lleva lo que viene siendo aquí un bolsito más pequeño pues para poner móvil cosas más pequeñas y luego por dentro está muy guay porque lleva como el compartimento para el ordenador luego otro compartimento más pequeño que puede ser para tablet o para el cargador o lo que sea luego lleva también en esta parte es que no sé si lo veis aquí pero como un tarjetero que podéis poner aquí tarjetas o billetes o lo que sea y luego lo podéis obviamente colgar con una mochila y luego lleva esto que a mi me gusta mucho que es lo típico para ponerlo para meter la mochila en el asa de la maleta entonces lo lleváis ahí cogido y solamente tenéis que coger la maleta y esto ya lo lleváis ahí y la verdad que el estampado me gustó un montón me parece muy divertido y muy veraniego y muy colorido como a mi me gusta además con mis colores favoritos y muy guay me costó 20 euros creo en rebajas así que bueno yo a esto le doy mucho uso luego ya como en el vlog en los últimos vlogs en uno de los dos últimos vlogs que subí os enseñé que me había comprado unas gafas de sol y me preguntasteis muchas por la referencia cuál era y tal pues digo voy a aprovechar y os enseño en el haul por si alguna os interesa y os digo también la referencia y todo y os las enseño son de la marca Persol es una marca italiana que a mí me chifla bueno para los que no lo sepáis yo trabajé mientras que estudiaba y tal y acabé el máster en una tienda de gafas de sol y entonces bueno pues conozco un poco del mundillo y tengo muchísimas gafas de sol de aquella época de hecho si queréis ver mi colección de gafas de sol tengo un vídeo en el canal que os lo dejo por aquí arriba si queréis entonces me cogí estas que son así como más redondas con el carey en beige rosa marrón me parece espectacular el color de la montura o sea es una pasada son con plaquetas la varilla es metálica y luego la parte del final del mismo color que la montura el modelo es el PO3166-S os lo voy a dejar en la cajita de info vale para que lo tengáis y bueno me las voy a probar para que no la veáis son así me vienen un pelín grandes porque a mí las gafas me suelen quedar grandes pero me gustan un montón tienen modelos chulísimos sobre todo para chicos si tenéis que regalarle algo a vuestro padre a vuestro hermano a vuestro novio a vuestro quien sea pues que la tengáis en cuenta porque la verdad es una marca y son gafas para toda la vida así que me gustan un montón de calzado ya habéis visto que no me he cogido nada lo único nuevo de este año como cada verano desde hace varios años son mis No Magic que sabéis que son mis andelas favoritísimas del verano estas de cuerdas los diseños son geniales hay tanto para hombre niños y mujer yo de normal siempre había cogido el tono oliva o el tono camel porque me gustan más pero este año me he atrevido con el negro es el modelo JC y la verdad que me encantan ayer me las puse bueno ya me las he puesto dos o tres días desde que me llegaron y comodísimas como siempre y aquí viene la súper sorpresa que os dije al principio del vídeo que os va a encantar y que es por motivo de llegar a los 10.000 suscriptores por aquí y a los 10.000 seguidores en Instagram la forma de participar va a ser exactamente igual para ambos sitios vale lo único que va a haber dos packs o dos lotes de premios y que podéis ganar con este sorteo podéis ganar exactamente el mismo modelo de sandalias que este una JC negro para vosotros de la talla que queráis la verdad es que me encanta porque sé que esto os gusta muchísimo este tipo de sandalias y que os chiflan y es que de verdad cuando las probéis no vais a querer otras en verano porque yo no me las quito así que me hace mucha mucha ilusión poder regalaros o poder sortear para que todos de vosotros os lleguéis vuestras sandalias y lo otro que voy a sortear es un collar como este que ya sabéis que yo soy muy friki de las conchitas entonces voy a sortear un collar doradito con una concha en nácar que esto pues ya sabéis que yo tengo un montón de la marca Happiness Booty que es decir de la misma marca de los collares que os acabo de enseñar entonces eso el pack un Asnomadic JC en negro y un collar doradito con la perla que estoy súper contenta que espero que os guste un montón que os hagáis una ilusión que a mí pues este sorteo os voy a dejar en la cajita de info todas las reglas o bueno para participar pero que es lo mismo de siempre es seguirme en mi Instagram estar suscritos a los dos canales de Youtube a este y al de vlogs que os lo voy a dejar en toda la cajita de info y dejad un comentario en la foto que voy a subir en Instagram anunciando este sorteo mencionando a tres amigos ¿vale? tres amigos que no pueden ser personas conocidas me refiero a youtubers influencers bla 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 ¿vale? tres amigos reales y ya está eso es todo lo que hay que hacer así que nada que muchísima suerte que espero que os haga muchísima ilusión que gracias de corazón porque esto lo hago por vosotros para es una manera de daros las gracias a todos los que hacéis posible que cada día seamos más y que me hacéis súper felices y que nada que espero que poco a poco pues podamos hacer más sorteos poder agradeceros más todo lo que me apoyáis cada día que espero que os guste mucho que espero que quien gane disfrute mucho de sus sandalas y de su collar y que nada que nos vemos en el próximo vídeo no olvidéis de suscribiros y un beso gigante ¡Muah!